Por salvarme el Cristo de la gloria fue a la cruz Por mis culpas y mis rebeliones él murió Su sangre preciosa que por mí vertió me llevará a salvo hasta su mansión Ahora voy cantando su evangelio por doquier Y diciendo que es entre los reyes el gran rey El Cristo de la gloria que por mí murió me llevará a salvo hasta su mansión El Cristo de la gloria que por mí murió me llevará a salvo hasta su mansión El Cristo de la gloria El Cristo de la gloria que por mí murió me llevará a salvo hasta su mansión Su presencia siento en mí Su palabra es realidad La gloria que por mí murió me llevará a salvo hasta su mansión Su calor lo siento yo Lo siento en mí Él me llena de esperanza No te vayas No te vayas No, no te vayas Por favor No te vayas Quédate aquí Porque hay morada preparada para ti Para ti Aquí Aquí en mi corazón No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas En la patria celestial Me veía con Jesús morando allá en las nubes y de ángeles rodeados, en la gloriosa inmensurable eternidad. Y si a esa eternidad quieres entrar, y rodeado de ángeles estás, ven conmigo a los pies de Jesucristo, y gozarás de la gloriosa eternidad. Y con Cristo por las calles pasearemos, y cogido de la mano siempre iremos, contemplando la hermosura de los cielos, reflejadas en los mares del cristal. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Y por tu piel contigo irá, Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Nunca en las pruebas sucumbirá, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Jesús cuidará de ti. Jesús cuidará de ti. Acord embarrassing me. Señor, señor, los mares de la idea Tienen también sus rudas tempestades Y mi espíritu en las ondas titubea Como Pedro en el mar de Tiberias Hierve en las aguas donde yo navego Mi pobre estilfe a perecer avanza Toque la luz, le devolviste al cielo Devuélvele a mi fe y a mi esperanza Surge, surge, Señor, porque la vida De mí se escapa, pues me siento débil Y mi alma sin tu amor desfallecía Lentamente cierra ya sus ojos Y me en las aguas donde yo navego Mi pobre estilfe a perecer avanza Aunque la luz, le devolviste al cielo Devuélvele a mi fe y a mi esperanza Aparece, Señor, la noche oscura La conciencia te llama y tan solo Ven y pasa con tu blanca vestidura Serenando, serenando el tumulto de la luz Y herve en las aguas donde yo navego Mi pobre estilfe a perecer avanza Tu que la luz, le devolviste al cielo Devuélvele a mi fe y a mi esperanza Los acordes de mi vida Usaré para cantar Si el corazón me lo inspira Porque te quiero alabar, mi Jesús Dame fe Dame paz Dame amor Y feliz Y feliz Cantaré Mi sostén Eres tú Soy tan débil Soy tan débil que no puedo Sostenerme sin tu amor Lejos de ti Y sostén Eres tú Eres tú Incomparables Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Son tus verdades Que oh Señor Llena mi alma de tu presencia, quiero servirte sin condición. Y por yo quiera la gran misión, tú la ordenaste y hay que cumplir. Es presumido solo a ti, tu voluntad haré el Señor. Mi Espíritu, ven sobre mí y ejerce todo poder. La gloria se vendí, Espíritu, ven sobre mí. El Cristo de Nazaret ya se acerca, viene en una nube blanca. Viene con ángeles a su diestra, a la tierra en busca de nuestras almas. Entonces dirá, ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor, más allá de las estrellas. Queda tiempo todavía, para aquellos que no se han preparado. Cristo aún sigue llamando. Ven, ven y no sigas pecando. Entonces dirá, ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor, más allá de las estrellas. Muchos caminos te acechan, más tú por cual caminarás. Un solo camino conduce a la mansión celestial. Hay un solo camino que te llevarás a la santa tierra celestial. No hay un solo Dios, un solo nombre por el cual al cielo podamos entrar. Música Miles caminos, anchos senderos, que por sus vías al mal te llevarás. Música 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 De Cristo es la voz que yo he escuchado, del Espíritu Consolador. Música 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 por ti, sigue, sigue, sigue hacia adelante, ven y ven y ven en pos de mí, luego tú estarás aquí en el cielo donde tengo una volada preparada para ti. Cristo mi salvador, en tu presencia estoy, escucha y considera, a mi meditación, porque estoy abatido, pidiéndote rendido, Señor vuelve en el gozo de la salvación. ¿A dónde yo iré, a buscar la paz? Si tan solo tú, la paz del alma puede estar. Si me fuera al desierto, allí estarás conmigo, mejor es a tu lado estar. Riquezas no me dé, ni pobreza, Señor, porque puedo negarte y olvidarme de ti. Y sosténtame de aquello que necesito, pues tu gran bendición, riqueza es para mí. ¿A dónde yo iré, a buscar la paz? Si tan solo tú, la paz del alma puede estar. Si me fuera al desierto, allí estarás conmigo, mejor es a tu lado estar. Si tan solo tú, la paz del alma puede estar. Mi vida, oh Dios, a ti le entrego, Señor. Porque en tu senda la paz ha venido a mi corazón. Imparte, oh Dios, tu santidad para mi ser. Y sentiré, y para siempre feliz en la gloria yo viviré. Llena, oh Dios, de tu presencia mi ser, y sentiré tu poder. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en mansión de luz y paz. Llena, oh Dios, de tu presencia mi ser, y sentiré tu poder. mi ser y sentiré tu poder, no importa Señor que por ti sufra yo aquí, si una corroma me espera en mansión de luz y paz, de luz y paz.